¡Ponise cohete en la parabola de tiro! ¡¿Qué?! ¡Lo sigues teniendo, lo sigues teniendo! ¿Cómo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta a los torneos Empieza la temporada de torneos con una dúo casca bien fresquita Prepárate, activa el botón de la campanita y la suscripción Que se viene una buena tía hereda de torneos Y recuerda que todo esto lo estamos grabando en directo en la plataforma morada Entra ya en Twitch, busca suja y vente a disfrutar de todos los torneos con nosotros ¡Atención! En la primera línea de la descripción tienes el método www.elmetodo.pro Y encuentra ya la mejor forma de mejorar en Fortnite Cuidado que hay unas ofertas muy tochas y nuevo contenido de la temporada Para adaptarte el primero de todo el servidor ¡Empezamos! El mini escudo que complementa ya los 150 de vida prácticamente Y a salir de vuelta con ese cohete Atraversería todas las estructuras por el camino Nos cierra la zona Vamos a dar De momento se encerraba dentro del cubo buscando con las pasas A ver si puede encontrar alguna kill Pero va a cambiar la zona perfecta para ellos Les cierra hacia atrás Les cierra hacia atrás Recarga de vuelta al escopete Recarga de vuelta a la shorkana Abrirá ese maletín Venga ya con la torre Sori que parecía que había salvado la situación Ha pillado otra kill también para CB Van cayendo los cadáveres Pero cuidado porque... ¡Ay! 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 Se murió Había sorbete y todo ahí, eh Lo van a pillar Van a pillar el sorbetín ¡La salva, Sori! Igual la salva, eh Igual la salva Escopeta en mano Dorada Esa pica Esa duele Alguno cae, alguno cae Al agua, patos Esos son dos Esos le matan La zona le mata ¡Bum! ¡Oh! No tenía balas Le va a dar el 34 Explotado Le da el 34 Y explotón Cuidado, eh Cuidado la abertura Ahora te doy más Ahora te doy más Te expande Toma, toma todo mi más Toma, toma Toma, toma Marque, expande, marque Expande Expando yo ¡Espande tú, capullo! Ya, pero expande tú Es el IGL ¡Mira, mira, mira! ¡Muera tú! ¡Muera, el loot, el loot! No llevo, tío Aquí, aquí Segundo cae ¡Ah! ¡Qué coño! La puto vela al Marque ¡Hola! Acabáis de ver el timing Alguien ha canjeado el zinc justo cuando le ha pegado el 200, tío Marque que quiere intentar plantear el heal off Y se va para abajo a buscar kills, eh Se va a buscar kills Va a encontrar la primera Le queda un 1 para 2 Superioridad numérica para estos dos locos Y Marque Y queda para adentro ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámela última! ¡Dámela win! ¡No me alargues el vídeo de YouTube! Me está alargando el vídeo Me está alargando el vídeo ¡Le mata! ¡Dale a like! ¡Suscríbete! ¡Pum! Creo que les ha hecho retake de Highground ¿Eh? ¿Dónde está? Me ha tirado El otro Me ha matado Tienes que matarlo ¡Va a la! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Le metió 180 Epic al primero Le jugaba el PvP Bueno el tiro, le queda una bala Le queda una bala, esto huele mal Cuidadito este PvP Que podría ser peligroso Le está jugando Epic el 1 para 2 Cuidado que como muera Epic sería un problema Qué buena, qué buena Qué bueno tirado Qué bueno Le metía presión al dropeo para conseguir el 1 para 2 Superioridad numérica que termina En victoria magistral Y partidón para Reux Partidón para Reux Toceo que había cerrado Oh my god, me acabo de dar cuenta Qué hace o no Quiere que le veamos los putos granillos Enanos de la cara Mírale, mírale Qué pasa profesor Joder bro, qué pasa tío, estoy en casa mi madre Pues tengo la cámara que tengo No me voy a llevar el setup entero tío Tengo una webcam Se ve buena calidad al menos Vamos allá 360 de madera El primer tiro aquí va a ser muy bueno Crazy que se iba a llevar una eliminación clave Clave Para los puntitos de la dupla Cuidado con el high round Podría pelear a altura completamente solo Lo va a pelear Le da absolutamente igual Pero eso sí La probabilidad de que le tiren es alta Muy alta Y está jugando ahora mismo Crazy peligrosamente Buscando el mando Va a caer una Cuidado que desde la altura Puede hacer una cantidad de daño brutal A todos los enemigos que se encuentran ahora mismo Con ese cohete en la parábola de tiro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidadito eh La puede ganar Crazy El uno para dos Que va a definir si gana o no la partida Pero ¿Cómo ha hecho eso bro? Crazy Coete La parábola de tiro Guau El time What the fuck bro Es muy bueno el clip eh Casi 200 puntos eh Para el demonio Bomba Que buena Quizás se va aquí Quizás se va aquí Consiguió escapar con la madera Cambia la piedra Cambia el metal Por la derecha Muy buena Dead Zona Muy buena Dead Zona Nada Pero un momento Le acaba de mandar callar El Marky Al que está vivo ¿Qué acaba de pasar? Le ha hecho así ¿No? Le ha hecho Ha dicho Empieza la clameada en low Y le ha mandado callar ¿Qué está pasando bro? Está completamente demente El Marky La juega el cachorrito Pone el arbusto Para buscar Abrir Y así puede Ay que buena Ay que buena Le pingaba también La zona azul La Buena buena Top 4 Bien bien Muy bien bro ¿Qué ha pasado con Naku y Dan? Nada Nada Simplemente Dan No está ahora mismo Con el mood De grindear a full De con las ganas De grindear a tope Date cuenta Lo pringao que sueno En el momento En que ha salido Por mi boca Dan no está Con el mood Para grindear A full Pero quien me creo Me queda un mes Para cumplir 26 años Puedes hablar en español Tío Y con propiedad ¿Qué es esto tío? ¿Qué coño he dicho? Voy a quien Voy a quien Cuidado Cuidado Tienen que seguir avanzando Revgar No te pares No te fíes del race gap Uy 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 Esto es muy peligroso Esto es peligroso Probamos Max Mucho peligro Este cohete El cohete Era raro Raro Pero le ha salido Medianamente bien 5 de vida Le da la vuelta A la secuoya Esta milenaria Aguanta race gap A 1 de vida Cargando la serpiente De cascabel Se escucha la escopeta De fondo Mientras el oreja conejo Está buscando la kill Tiene que salir Le encontró No me lo puedo creer La he encontrado Le encontraron Entre los dos Van a ganar la partida Están en el high down Fuera de zona ¿Qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Raid top Oh my god Oh my god Tienen sorbete Para poder jugar en zona Tienen plasher Para poder jugar en zona Tienen varias oportunidades Buena Bien pillada Esa gente Buena Entonces se pueden rematar La segunda eliminación Y se repite Que iba a llevar rápidamente Para buscar el PVP Ese enfrentamiento En el dentro De la fight Que quedaba resuelta Con aguantar Fuera de la zona Con curas Van a tirar la altura Van a caerles encima Cuidado Porque esto podría ser Una pelea Tiraban al primero Tiraban al segundo Pero el high down Que les veía Les ponía una diana En la cara Recuperaban Y reculaban Perfecto Dentro del cubo 27 Madre mía Este videojuego Que raro está Todo el mundo Está explotando Todo el mundo Está empujando Todo el mundo Está volando Vuelven a limpiar El low ground Muy tocado Le buscaba la kill Recordad que no hay Siphon Tienen que subir No muere bro Cuanto le tengo que dar Le pedí a la abertura Que era buena Yucora que era Pero lo que le pedí Otra vez Que buena Pero son dos No hay Siphon Uh Hay flopa Cuidado eh Va para el high Va para el high Esto huele bien Huele bien Oh lo tira bien Lo ha tirado Perfecto Casi le mata El primero Va a meterle El tiro al segundo Vamos Redgar Vamos Redgar Cuidado Otro sorbete Que podría intentar Pero la altura Que ya la tiene asegurada Se le cuela uno Cuando digo que la altura La tiene asegurada Se cuela uno No me lo puedo creer La mufa GG Quedan todavía Cuatro por delante Algo de balas A la parte baja Pero esto señoras y señores Debería ser Clasificación asegurada Cuatrocientos puntos Que barbaridad de runa Han hecho El bueno de Race Happy El bueno de Red Vamos 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 El Quiti Le explota 50 en la cara Y le mata en zona Oh my god We're in baseball Oh my god Venga ese regalito Para Lugo también Vamos Papu Buena 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 Se van a llevar La doble eliminación Quedan todavía Seis Tienen que rascar eh Tienen que ir eh Tienen que ir Yo creo que tienen que ir Creo que tienen que ir eh Creo que tienen que ir Creo que tienen que ir Tienen que ir creo eh 300 Mete balas Mete balas con el SMG Tienes que meter mucha presa Buena Otra más Otra más Búscale la pared de madera Claro Tienen que ir Pilla con Pilla con No pares No pares No pares No pares Que lluevan las balas Que lluevan las balas Necesita la kill tío Necesita la kill 404 No llegan No llegan Se van a quedar a los pelos Se van a quedar a un punto No me lo puedo creer Vale Dos para dos Ya está Dos para dos Buena Otra más Otra más Búscale la pared de madera Claro Tienen que ir Pilla con Pilla con No pares No pares No pares No pares Que lluevan las balas Que lluevan las balas Necesita la kill tío Necesita la kill 404 No llegan No llegan Se van a quedar a los pelos Se van a quedar a un punto No me lo puedo creer Vale Dos para dos Ya está Dos para dos Tira la plash Otra plash Se pone en full Gastan materiales del enemigo A ver si pueden encontrarlo Van a buscar el martillo Van a buscar el martillo Buena Vaya tiro La ganan 4-8 Buena Dime que sí Dime que sí Debería ser Voy a mirar en el Kinch Analytics Mi coleguita ha puesto 4-15 4-15 Con posibilidad Ya 4-20 asegurados Son 4-21 Debería ser 100% ¿Cuál? El mejor analista Del mundo Ha dicho que va a ser En 4-15 Vamos allá Última partida De la clasificación Se la juega Refgar Ahora mismo En 4-15 Debería ser Prácticamente Esto ¿Cuál? Pero debe asegurar 5 puntos más Si la quiere tener Al 100% Refgar jugando Con Racehub Creador de contenido Y caster De Fortnite Es como si ahora mismo Racehub estuviera jugando Con un Tocata Y Tocata ha sido Jugador profesional Racehub no Entonces Veremos a ver Que tal le funciona La situación De momento 4-17 Refgar Que aguanta Y rema Para intentar sacar La Final De pasado Mañana Primer torneo De la temporada Recordar Que ahora ya vamos a empezar Con toda la metralleta De torneos Los viernes Sábado y domingo Hay torneo Lo que pasa es que Las primeras dos semanas Es jueves Sábado y domingo ¿Vale? Jueves Sábado y domingo O viernes Sábado y domingo Es más o menos Cuando van a ser Todas Las cash caps Vamos a ver que tal De momento El 4-23 Que era suficiente 60 de metal En caída libre Se mantenía Como podía Y esto Señoras y señores Que debería ser Un spot asegurado Para Refgar Que ha jugado Con un content creator Y ha clasificado A la primera final ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿En serio? A mi me sale 4-15 23 con 2 No me lo puedo creer Top 1 Malibuca y Thomas Que van a jugar la final Y con un jarko Y un nako Que dan muy buenas sensaciones Pero se quedarán a las puertas Por muy poquito De haber hecho una remontada épica Espero que os haya gustado el vídeo Veremos a los españoles Que han clasificado En directo En la plataforma morada El sábado En la final De la duocastca Y todos los torneos Que se vienen Recuerda también Que en la primera línea De la descripción Tienes el método www.elmetodo.pro La mejor forma De mejorar en Fortnite Algo precioso Y bonito Que no te puedes perder Nos vemos en los próximos vídeos Chao, chao Partidón para Ryuk's Toceo que había cerrado Oh my god Me acaba de dar cuenta Que hace, ¿o no? Quiere que le veamos Las putas Los putos granillos Enanos de la cara Oye Mirale, mirale Vale, tío ¿Qué pasa, profesor?